Buenas tardes compañeros y a todos los televidentes en todo el territorio nacional, en efecto lamentamos dar a conocer esta noticia donde la semana pasada, hace pocos días, dimos a conocer que un joven se quitó la vida ingiriendo pastillas para curar frijoles en Ciguatepeque y hoy, hace pocos instantes, se acaba de culminar el levantamiento del cadáver del joven Fabricio Alejandro Vázquez Romero de 18 años de edad. Repetimos, Fabricio Alejandro Vázquez Romero de 18 años, lamentablemente ha tomado la fatal decisión de quitarse la vida ingiriendo pastillas para curar frijoles esto en su casa de habitación en el barrio Buena Vista de la ciudad de Ciguatepeque los familiares lamentan este hecho y desconocen, según informaron a las autoridades al momento del levantamiento cuál sería la causa que llevó a este joven a quitarse la vida con este lamentable informe compañeros, retornamos de estudio de HCH Televisión Digital Muchas gracias Ricardo, lamentamos desinfaustar